Gracias. Les esperemos se encuentren muy bien en esta tarde noche de martes. Muchas gracias a todos por conectarse. Me da mucho gusto que hayan hecho conectados de esta generación porque en pasadas clases no se estuvieron conectando, pero ahorita qué bueno que se conectaron. Me agrada eso. Tienen su asistencia por haberse conectado el día de hoy a esta clase y si se mantienen estas tres horas de clase, pues me voy a, me dedicaré a hablar con la parte de asistentes de coordinación académica para que les demos puntaje extra en este módulo 9 que estamos adelantando para hablar de antropometría aplicada al deporte, sobre todo ver talentos deportivos. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Muy bien, entonces, gracias. Digan al pendiente esta clase. Me da gusto que estén conectados por fin porque en ocasiones pasadas teníamos de esta generación, pues dos, tres alumnos conectados. Ahorita está la mayoría y qué bueno, me da mucho gusto que estén aquí conectados. Algunos de ustedes ya habrá cursado a Isaac nivel 1 conmigo y ahorita estaremos empezando los temas de métodos de estimación de composición corporal y fórmulas de composición corporal. Pero ya veremos después al final de esta clase de hoy temas novedosos que se ven hasta Isaac nivel 2, 3 y 4, que pues les voy a mencionar proporcionalidad, que es como vemos ya talentos deportivos, cómo detectarlos. También estaremos viendo ángulo de fase, la viimpedancia, lo importante en pacientes y en clínicos sobre todo. Hay que ver ángulo de fase. También, pues si no a tiempo de clase grabada, viendo el RFM, una fórmula nueva. Bueno, entonces comienzo compartiéndoles la presentación. En esta ocasión, esta presentación le dejé unos logos de Isaac, lo cual no puede ser pues óptimo porque nada más los logos Isaac se quedan solo para cursos Isaac, pero bueno, es la presentación que tenemos ya también membretada por parte de IAEPS. Muy bien, entonces me voy a la parte de métodos para estimar la composición corporal. Bueno, es más, me voy a adelantar un poquito, primero viendo rápidamente, vamos a ver la parte de, primero de detección de talentos deportivos, vamos a empezar a hablar de proporcionalidad, que es un tema que me fascina. Entonces, no me cierro algunas presentaciones que tengo por aquí. Listo, voy a empezar hablando de proporcionalidad, que es el tema que sobre todo queremos ver, cómo detectar talentos deportivos. Listo, ahora sí, compartimos la presentación. Y aquí la tenemos. Primero que nada, también pues les hago una invitación. Si alguno de ustedes quiere tomar, cursar alguna licenciatura en línea de acondicionamiento físico y fuerza, alguna maestría en entrenamiento deportivo, fisiología y ejercicio, nutrición deportiva en cuanto a maestría en línea, pues yo recomiendo mucho a la Universidad Cedefis. La Universidad Cedefis, pues ya lleva años constituida legalmente, ya como universidad. Antes de ello, pues ya llevaban más de cinco años como una sociedad que se dedicaba a educación continua. Y pues justamente, pues hemos estado ya ahorita iniciando próximas colaboraciones, bueno, iniciando durante proyectos para próximamente colaborar juntos y a EPS y Cedefis en algunos cursos, sobre todo, pues no en todo, porque ellos tienen ahorita mucha, muchos programas académicos aceptados por la SEP, ya como tal con Reboe, para como tal ser adscrito, para adquirir título y cédula profesional y licenciatura de maestría. Y por ejemplo, rápidamente, pues en México no existía la maestría en fisiología y el ejercicio físico. En España, pues la Universidad de Valencia, de Madrid, muchas universidades en España manejan maestría y doctorado en fisiología del ejercicio físico. En México no existía la maestría en fisiología y el ejercicio y la primera maestría en fisiología y el ejercicio la acaba de sacar la Universidad Cedefis y acaba de egresar la primera generación de ellos. Me tocó dar una de las asignaturas de la maestría y pues vaya que se ve mucho contenido temático especializado. Entonces, si quieren cursar una licenciatura o maestría ya como tal en el área del deporte, ciencias experimentales aplicadas al deporte, medicina aplicada al deporte, yo sí les recomiendo demasiado la Universidad Cedefis. Y bueno, por ahorita también, qué bueno que están en este diplomado de posgrado ustedes. Este es un diplomado de posgrado, como bien lo saben, de alta calidad académica. Entonces, bueno, pues les voy a platicar. Bueno, y aquí voy a dejar unos logos de Cedefis como parte de la promoción que yo le hago a la misma universidad para la cual yo trabajo como docente hasta el momento. Y bueno, pues definición de antropometría tiene que ver con la proporcionalidad. De hecho, la antropometría en lo que primero se centra es en la proporcionalidad, meramente. Justamente la Real Academia de la Lengua nos define antropometría como el estudio de las proporciones y medidas del cuerpo humano. ¿Qué es la proporcionalidad? Ahorita se los defino bien. Mientras tanto vemos, ya sabemos que el valor de la envergadura se puede asociar con el valor de la estatura, de la talla. Pero obviamente no siempre va a ser así, porque en este caso Michael Phipps tiene una envergadura de 200 centímetros y una estatura de 193 centímetros. Michael Phipps tiene 7 centímetros de más en comparación con su talla. Tiene 7 centímetros de más en los brazos. Al tener brazos largos le permite esplazar mayor cantidad de agua y le permite llegar a la meta antes que los demás. Además tiene unos pies superiores a los 30 centímetros, que mencionan 48, pues no eran pulgadas obviamente, pero era otra medida y ya lo veremos. Pero tiene más de 30 centímetros en los pies de largo y también son aletas que desplazan más cantidad de agua. Y bueno, son ventajas antropométricas extrapoladas como ventajas biomecánicas en el deporte que le permiten mejorar y maximizar su rendimiento deportivo. ¿Qué es la proporcionalidad? Es la relación de las partes del cuerpo humano, ya sea del propio sujeto o con sus pares extremidades. La proporcionalidad nos va a decir si tus miembros superiores son largos, medios o cortos. Si mis miembros superiores son largos, medios o cortos. Si mi tronco es largo, medio o corto. Si tengo un antebrazo largo, medio o pequeño. Si tengo un muslo largo, medio, mediano o corto. De igual manera, si los hombros son anchos, medios o estrechos. Entonces tenemos muchos índices de proporcionalidad que son los que nos van a ayudar a detectar el rendimiento deportivo, el talentos deportivos. Sobre todo en los atletas de Montreal se ha estudiado demasiado la antropometría por el famoso J. Lindsey Carter. J. Lindsey Carter hizo demasiadas cosas y ahorita las vamos a enumerar en pizarróncito de la presentación. Ahora bien, pues ya tenemos ahora parte de la proporcionalidad, lo que es la estrategia Phantom. El modelo Phantom es un modelo unisexuado porque no tiene género, no es mujer ni hombre, pero posee el promedio de cada variable antropométrica de las más significativas. O sea, es decir, el promedio o la media de cada una de estas variables antropométricas, tanto de mujeres como hombres. Esta tabla es el phantom de mujeres. Hay una tabla de phantom en hombres, pero el verdadero phantom, phantom, como tal, es ya la combinación del promedio de cada variable antropométrica, tanto de mujeres y hombres a nivel mundial, pero hecha por la ISAC e investigadores de la propia ISAC. Ahorita mencionamos bien que es la ISAC y los niveles. Obviamente, si son diferentes estas variables a lo que tiene la OMS registrada, la Organización Mundial de la Salud, de igual manera te dicen cuál es el modelo de cuatro componentes, te dicen cuál es el promedio de cada uno de estos componentes del modelo de cuatro, de mujeres y hombres en promedio a nivel mundial por los investigadores del ISAC, conducidos sobre todo por William DeRose y Wilson. Ellos fueron los que iniciaron la estrategia phantom, uno de ellos es canadiense, pero en general se ha movido mucho en Europa para la parte de congresos internacionales y demás de antropometría aplicada a medicina y nutrición deportiva. Y sobre todo lo utilizaron en Simon Fraser University, ahí fue donde generaron este modelo phantom con mucha estadística. También originó este modelo phantom James Tanner. James Tanner, no sé si ustedes recuerdan de la carrera de nutrición o de acondicionamiento físico, también de fisioterapia, lo deben haber visto, en medicina también. Hay una escala de maduración en adolescentes. Esta escala de maduración de adolescentes te divide en cuatro o cinco estadios para que tú observes cómo va madurando el adolescente. Si está ya prepuberto, ya puberto o ya está posterior a la pubertad para hacerse ya adulto. Entonces James Tanner nos da la escala de maduración de adolescentes, mujeres y hombres, varones. Pero también James Tanner fue el que originó el famoso plicómetro de marca Harpenden, que está patentado, porque el plicómetro Harpenden es el único que para abrir las tenazas del plicómetro utiliza un valero, un pivote con un valero. Y ya patentaron esto y ningún otro plicómetro le pueden poner pivote y valero al plicómetro. Los plicómetros tienen tres engranes para abrir las pinzas. Harpenden ya patentó que ellos son los únicos que pueden tener pivote y valero para abrir las pinzas. Por eso, aunque tiene una precisión de 0.2 milímetros, el Harpenden es el estándar de oro a nivel mundial. Hay un plicómetro de marca llamado Avanutri. Avanutri tiene mejor precisión que Harpenden porque maneja una precisión de 0.1 milímetros. Pero este plicómetro sigue teniendo tres engranes como los otros plicómetros y por eso no es considerado gold standard, estándar de oro. Además, Harpenden tiene por ahí el ruta bajo uno para que lo vayan, así lo tenemos. Además, el plicómetro Harpenden, si lo podemos apreciar bien, resulta que tiene el resorte inclinado. Y esto, al estar inclinado, es mejor porque sigue la ley de Hooke. Es algo difícil de explicar en ingeniería que yo no he entendido mucho y he visto videos y tutoriales en YouTube. No soy ingeniero. Me ha costado trabajo entender el tema, pero conviene que el resorte esté inclinado para respetar la ley de Hooke. No obstante, los demás plicómetros contienen el resorte de manera vertical y longitudinal al eje. Muy bien, entonces, para ya no hacer más breviaros culturales, que son importantes, pues bueno, la estrategia phantom se define como un modelo iconométrico utilizado para comparar las características proporcionales. Es decir, es un modelo iconométrico para ver cuál es tu proporcionalidad, la relación entre las diferentes partes de tu cuerpo humano. ¿Y qué decíamos aquí en la definición? Ya sea del propio sujeto o con sus pares, es decir, con sus extremidades de manera individual o específica. Bueno, primero, vamos a ver lo que es la longitud relativa de los miembros superiores. Se abrevia, pues como LRMS. Esto nos va a decir si tus miembros superiores son largos, medios o cortos. Entonces, sumas tres, bueno, seis longitudes. Las longitudes y las alturas óseas, porque son de hueso, esas se ven hasta Isaac nivel 2, 3 y 4. No se ven en nivel 1, pero por eso todos están invitados a Isaac nivel 2. Todos ustedes van a tener un descuento especial para cuando quieran cursar a Isaac nivel 1 o 2 con nosotros y a X. Bueno, pues entonces, ya algunos de ustedes son nivel 1, pues los invitamos al nivel 2 para que puedan ver la proporcionalidad deportiva de los pacientes. Tú, longitudes óseas es cuando mides, pues, longitudes del hueso. Tú mides la longitud de tus huesos, pero cuando son alturas, alturas se llaman porque van del piso hacia una parte del hueso. Entonces, si yo voy a medir mi pierna, estoy de pie en el piso, de estación en el piso y mido del piso a mi tibia lateral. Bueno, pues eso es una altura porque va del piso al punto, al segmento. Pero las que no van del piso, estas son longitudes porque están flotando y no tienen que ver desde el piso hasta tu segmento evaluado. Entonces, tú mides tres longitudes, acromiale, radiale. Radiale, estilión. Obviamente, la acromiale, radiale, pues, es la longitud de tu húmero. La longitud radial, estilión, es la longitud del antebrazo. Y la longitud estilión, medio, dactilión, es la de la mano. Entonces, juntas la altura del húmero, del radio y de la mano. Y al sumar estas tres variables, ya te dan la longitud desde tu acromium hasta la punta del dedo medio, llamado dactilión. Entonces, ya tenemos que mides todo tu brazo completo desde el hombro hasta la punta del dedo medio. Y ya que sumas estas tres valores, lo multiplicas por 100 y lo divides entre la estatura sentado. Y esto ya te va a dar un valor para mujeres y hombres. Si tu valor es abajo o igual a este valor, eres braquibraquio. Es decir, tienes extremidades superiores cortas, como si fueras un dinosaurio o rex, ¿no? Si te sale un valor entre estos dígitos, eres mesobraquio. Tienes extremidades superiores medias. Pero si el valor sale arriba de este dato o igual a este dato, eres macrobraquio. Tienes extremidades superiores ya largas. Vamos entonces a lo mismo. Los deportes que requieren extremidades superiores largas, brazos largos, es waterpolo. Para que no me bloquee la pelota y pueda lanzar el balón y encestarlo más fácil a la portería. O bien pasarlo a otros compañeros. En natación, para desplazar mayor cantidad de agua y hasta tocar la meta antes que los demás. En boxeo, sí por el alcance. Pero ahorita vamos a ver otro índice de proporcionalidad meramente para boxeo, que es el índice braquial, el antebrazo. En voleibol, por supuesto, también para que no me bloqueen el balón y pueda pasar la red, pues sin esto un brazo largo para sobre todo los anotadores. También los colocadores para que realmente sí alcance la pelota y colocársela ya al rematador o al otro colocador. Y en baloncesto, por supuesto, pues también para anotar y encestar. Entonces, y en baloncesto, como no pesa mucho el balón y no necesitas fuerza, sino técnica, sin estas brazo largo. Ahora, deportes que requieren brazos cortos. Pues una, lanzamientos, lanzamiento de bala, jabalina o disco. Como hablamos ahí de una palanca de tercer grado, a menor palanca de tercer grado, mayor fuerza y potencia anaeróbica. Entonces, a los lanzadores, como si ya tienen que lanzar un objeto muy pesado en potencia, ellos sí les comien un brazo corto. Para que tengan una palanca de tercer grado más pequeña y puedan lanzar ese balón. Próximamente sí vamos a diseñar para septiembre de este año un pequeño, primero un curso de biomecánica aplicada al deporte. Si tenemos éxito con los ponentes y los alumnos, abriremos el diploma de biomecánica. Pero de entrada abriremos un curso de biomecánica en el deporte y estará contratado, por ejemplo, el doctor Alberto Garrido. El doctor Alberto Garrido es fisioterapeuta de formación académica, pero tiene maestría y doctorado en México en biomecánica y él trabajó en CONADE y en el SENAR por mucho tiempo. Y él maneja muy bien toda la biomecánica y los mejores aparatos del mundo, porque CONADE sí contaba con los mejores aparatos del mundo. Ya lo hablaremos en su momento. Alterofilia también. O sea, no creo que el de alterofilia quiera unos brazos largos, porque también va a tener que desplazar más la barra. No es lo mismo que la barra la tengan ya aquí en snatch, en arranque, que la tengan hasta arriba. Pues obvio, brazos cortitos para que sea menos lo que tengan que levantar la barra del piso hasta la parte superior, arriba de la cabeza. Y gimnasia artística, lo mismo. Como utilizan palancas de tercer grado, pues necesitan palancas cortas, brazos cortos o miembros inferiores cortos para generar más fuerza y potencia anaeróbica. Entonces, por eso es lo importante de esa parte. Muy bien, ahora vamos a hablar de la anchura biacromial relativa. Aquí me equivoqué y vamos a cambiarlo de una vez. No es la pelvis. Es que antes sí podían evaluar la pelvis, pero ya no se estima mucho. Se estima mejoría como tal los hombros. Oiga, profe, este... Adelante. Me conecté de la computadora de mi hermano para que no vaya a sacarse de onda. Ah, sí, no, no hay problema. No, sí, sí me dio cuenta, pero no, no hay problema. Gracias por avisar. Va, qué va, profe. Y bueno, pues vean, tenemos ahora la anchura biacromial relativa. Vamos a ver si tus hombros son anchos, medios o estrechos. Ahora, tu diámetro biacromial lo multiplicas por 100 y después lo divides entre tu estatura. Y si el valor te da inferior a esto, en mujeres y en hombres que hay puntos de corte, tienes hombros estrechos. Si el valor sale entre estos dígitos, tienes hombros medios. Y si el valor sale arriba o igual estos valores, tienes hombros anchos. Esto sobre todo sería para el psicoculturismo meramente. Para ver si tus hombros son anchos, medios o estrechos y ver cómo está tu cintura escapular. La verdad, más que nada es para el psicoculturismo. Deportes de combate no es tan relevante la anchura biacromial. Entonces, aquí lo importante, pues ir meramente por estética para el psicoculturismo, pero también para el fitness, que es muy diferente. Para ellos es lo que se involucra este estudio. De hecho, yo tengo varias propuestas de evaluar este índice de proporcionalidad en psicoculturistas clasificados. Lo quiero hacer y ver si realmente es una buena variable o no para generar puntos de corte y saber por lo menos qué dato deben tener, qué valor deben tener para predominar en las competencias en cuanto a la proporcionalidad. En las competencias de psicoculturismo, que ya lo hablamos en el módulo pasado, sí requieren ver proporcionalidad. Justo en la parte de proporcionalidad, se busca mucho que tus hombros sean anchas. Lo que hacemos en psicoculturismo, los jueces, es que trazamos una línea, intentamos trazar una línea a 45 grados entre tu hombro y tiene que superar por mucho el pie. Si tu línea a 45 grados del hombro llega al pie, tienes hombros medios. Y si de plano tu línea de 45 grados del hombro no sobrepasa todavía, el pie le falta para sobrepasar el pie, pues tienes hombros pequeños. Eso es un índice nada más que tenemos. No es un índice, más bien es un dato que tenemos subjetivo. Pero a mí me gustaría dar datos como tal variables y dar puntos de corte para decir a partir de cuánto, de qué valores ya necesitas hombros anchos, pero aparte dentro de los hombros anchos clasificar un poquito más. Ya espero próximamente me acepten estas próximas investigaciones y voy a necesitar su ayuda de ustedes para que evaluemos. Entonces ya apúrense con ISAC nivel 1 y 2 para que hagamos mucha investigación juntos. Bueno, pues ya dijimos solo para los deportes que sirve, físico, culturismo y fitness. Ahora, índice braquial. El índice braquial sí es de suma importancia para deportes de combate que utilizan los brazos. Taekwondo no, porque taekwondo pues sí generan puntos con golpes, con los golpes de manos, pero brazos. Pero no generan un punto nada más. Ellos prefieren patadas y patadas para estar haciendo más puntos. Sobre todo patadas al rostro para generar tres puntos. Entonces en taekwondo nos utiliza mucho, pero ya lo que es karate, niponkenpo, sobre todo boxeo, que solamente pueden utilizar miembros superiores. También Muay Thai sí, porque Muay Thai al final ocupan tanto golpes de brazos como de miembros inferiores. Entonces el índice braquial nos dice si tu antebrazo es corto, mediano o pequeño. Aquí solo tienes que sacar la longitud radial estilión. La longitud radial estilión, pues es la del antebrazo, porque va del radio al estilión. Y esto lo multiplicas por 100 y ahora lo divides entre la longitud acromial y radial. Es decir, la longitud del antebrazo por 100 entre la longitud del brazo. Y esto ya nos va a decir, pues ya si tienes valores inferiores igual a esto, entre estos dígitos, o mayor o igual a este dato. Para saber si tienes antebrazo corto, mediano o largo. Entonces, a un boxista, a un boxeador le beneficia ser macropico. Tienen que ser macropico los boxeadores. ¿Por qué? Si tienen antebrazo largo, va a significar que tienen un bíceps corto. Al tener un bíceps corto, un brazo corto, lo mismo en palanca de tercer grado, al tener una palanca cortita, generan más fuerza y más potencia anaeróbica. Y al final, lo bueno de ello es que van a tener un antebrazo largo y eso sí permite mayor alcance. Entonces, qué padre es esta parte biomecánica. Sí requieren un brazo corto para generar más fuerza y potencia en la extensión del codo, pero sí un antebrazo largo para que tengas mayor alcance al contrincante. Entonces, en boxeadores buscamos que sean macropicos y vamos a evaluar este índice braquial. Entonces, obvio, si no estamos capacitarnos con ISAC nivel 2 y saber utilizar el setmómetro, que es para longitudes o alturas óseas. En gimnasia artística, pues resulta que también cuando hacen 4 aparatos en mujeres o 6 aparatos en hombres, pues cuando están utilizando muchos miembros superiores en cuanto a potencia, pues también están ser macropicos también, por lo mismo. En este caso, sobre todo para mantener una palanca corta en el brazo y generar más fuerza y potencia. Bueno, pues también los lanzadores, los lanzadores de jabalina, disco, bala, ellos también necesitan ser macropicos para que el brazo sea cortito, tengan mayor palanca de tercer grado y ya no importa el antebrazo que sea largo, ahí no pasa nada. Lo importante era el brazo corto. Lógico, pues los que tienen antebrazo corto van a tener el brazo largo. Los que tienen antebrazo medio tienen brazo medio. Y los que son macropicos, pues tienen brazo corto, pero antebrazo largo. Los que son macropicos, no es que sea la misma longitud del antebrazo y brazo. Nunca hemos visto que sea igual, pero más o menos casi son iguales, pero nunca lo hemos visto igual. Normalmente, pues siempre va a ser el antebrazo, siempre va a ser un poquito más largo que el bíceps, pero si es por poquito dicen que están casi iguales. De hecho aquí, o sea, también cuando tienen un antebrazo corto, de hecho, o sea, en general también el brazo sigue siendo más corto que el antebrazo, pero no tan, este, entonces otra vez el brazo sigue siendo más corto que el antebrazo, pero no por mucho. Aquí prácticamente están diferentes, pero casi iguales, pero aquí de plano, pues ya tu brazo sí es muy corto y el antebrazo largo. Entonces siempre va a tener que ser el antebrazo más largo que el brazo, siempre. Pero hay que ver qué tanto, si es poquito, o si están iguales casi, o si ya es de plan un brazo muy corto. Espero que vayamos bien hasta ahorita. Ahora hay algo que se llama circunferencia torácica relativa. El perímetro de tórax con la cinta lo multiplicas por 100 y lo divides entre la estatura. Si el punto de corte te da bajo o igual a 51, tienes tórax estrecho. Si el valor o el punto de corte te dan estos datos, tienes tórax medio. Y si tienes un valor arriba o igual a esto, tienes el tórax ancho. Entonces, pues igual podemos ver para el fisicoculturismo si tu tórax es estrecho, medio o ancho. Eso se basa en la musculatura esquelética que has desarrollado en pectorales y en dorsales anchos. Los músculos de la espalda, los redondos, menor, mayor, el infraespinoso, su escapular, supraespinoso. Esos músculos de la espalda no generan mucho hipertrofia. Generan densidad, pero casi no hipertrofia. Pues sobre todo lo que vas a ver es que si hubo qué tanta hipertrofia vas generando en dorsales ancho y en los pectorales. Muy bien, espero que vayamos muy bien hasta aquí. Además del fisicoculturismo y fitness, también podemos utilizar este indice para algunos deportes de combate. Pero solo en la parte de los pechos y del pectoral, pero no queremos que tengan los dorsales tan anchos. Imagínate un deportista de combate que haga golpes con los miembros superiores. Si tiene dorsales anchos, va a perder su técnica de golpeo porque va a abrir los codos. Entonces yo no quiero abrir los codos. Voy a bajar la computadora que se vea bien. No puedo abrir los codos en combate porque estoy descubriéndome el tórax para recibir golpes. Y también en el rostro no tengo buen... No es lo mismo que esté aquí posicionado los brazos pegaditos y puedo parar bien los golpes, bloquearlos. Si tengo así los brazos, me van a entrar los volados por estos huecos. Entonces, en deportes de combate no quiero dorsales anchos. Un poquito pectorales sí, pero no tanto dorsal ancho porque necesitamos cerrar muy bien la guardia para poder estarnos bloqueando los golpes. Entonces brazos verticales, no diagonales. Muy bien, es que sobre todo también te cubres muy bien en esta parte del tronco. Tienes aquí los brazos y te proteges muy bien aquí con tus coditos. La parte ya del costado, el famoso gancho al hígado, ¿no? Ya te proteges bien. Muy bien, qué interesante, ¿no? Cómo la biomecánica y la antropometría tienen que ver hasta con mucho, con la técnica, pues de muchos deportes. Ahorita que hablamos en esta parte, pues de golpeo y de bloquear, sobre todo los golpes. Hay veces en que, pues, no vamos a esquivar, a menos de que seas muy rápido, estamos brusley, pero no vamos a estar mucho esquivando. Es muy difícil, es mucha velocidad de reacción. Sobre todo, lo que vamos a hacer es estar bloqueando los golpes, como en Kung Fu. Muy bien, ahora, índice córmico. El índice córmico es tu estatura sentado entre la estatura y todo por cien. El índice córmico nos dice si tu tronco es largo, medio o corto. Hay puntos de corte para mujeres y hombres que ya los mostramos acá. Alguien de halterofilia necesita tener ser brachicórmico, porque los de halterofilia si no están ser brachicórmicos, ¿por qué? Porque no están en un tronco corto. No creo que vayan a querer desplazar la barra en un tronco largo, ¿no? Pues es más desplazamiento de la barra y es más energía. Entonces, ellos, entre más corto es el tronco, ya desplazan menos la barra. Y, bueno, en otros deportes diferentes, bueno, en, vamos a ver, en velocistas, velocitas, pues beneficia un tronco medio para mantener un buen centro de gravedad. Podría que los velocistas, de hecho, vemos que los velocistas luego sí tienen tronco medio. Sobre todo, puede que también tengan tronco corto, porque ahí va. Si tienes tronco corto, tienes miembros inferiores largos. Si tienes tronco medio, ya tienes inferiores medios, pero si tienes un tronco largo, ya no beneficia para velocidad ahora, porque tendrían miembros inferiores cortitos. Entonces, los velocistas, de hecho, sí necesitamos que tengan tronco corto, para que entonces sus miembros inferiores de las muslos y piernas sean largos y generan mayor zancada. A veces tienen tronco medio y no hay problema, mantienen buen centro de gravedad y por lo menos los miembros inferiores pues son medios y también hay buena zancada, pero esto será lo ideal, tronco corto. En cambio, alguien de gimnasia artístico de saltos de altura potencia, como requiere miembros inferiores cortos, va a tener que tener tronco largo. Entonces, los de gimnasia, de trampolín, artística o rítmica, bueno, sí también, sí necesitan tronco largo para que los miembros inferiores sean cortos y hacer más fuerza y potencia en su palanca de tercer grado. Los de saltos de altura, de longitud, o salto con pérdiga, pues también tronco largo, ay, perdón, no en este caso, perdón, tronco largo para que los miembros inferiores sean cortos y haya mayor fuerza y potencia en la extensión de la rodilla, sobre todo. Entonces, qué interesante, ya vamos viendo qué deportes son óptimos dependiendo la longitud de tu tronco. Qué interesante, ¿no? Y bueno, esto sí lo pueden hacer ya de nivel 1, porque en nivel 1 ya medimos talla sentado y talla, entonces ya pueden sacar índices de proporcionalidad desde Isaac nivel 1. Ahora bien, el índice esquelético de manúrbler. El índice esquelético de manúrbler nos dice si tus miembros inferiores son largos, medios o cortos. El índice esquelético de manúrbler, entonces nos va a decir si los muslos y piernas son braquiesqueléticos cortos, mesoesqueléticos medio o macroesqueléticos largos. Hay dos maneras de obtener el índice esquelético de manúrbler. Primera forma de conocer el resultado, la talla, la estatura menos la talla sentado por 100 y divides al final entre la talla sentado nuevamente. Esto te valora la proporcionalidad de miembros inferiores en relación a tu estatura. Entonces, ahora, ya lo dijimos mucho, un velocista necesita ser macroesquelético para que tenga mayor zancada. Ahora, ya hablamos de velocidad, pero ¿qué pasa con medio fondo? Medio fondo necesitan extremidades inferiores, medias. Tampoco no quieren gastar tanta energía con los miembros inferiores, puede que tengan extremidades largas o medias, sobre todo si largas, porque aunque sean de medio fondo o fondo, si requieren extremidades inferiores largas, porque igual es mayor zancada. Y aunque no requieren para velocidad, pues entre más zancada cubren más, obviamente es lógico, ¿no? Física y biomecánica, pues cubren más. Con menos zancadas pueden cubrir más espacio a lo largo. Entonces, de hecho, todo lo que es velocidad, medio fondo y fondo, hablando de marcha, de trote y caminata, marcha, pues sí necesitan miembros inferiores largos por la zancada. Ya dijimos que gimnasia artística, deportes de salto de altura, de longitud, salto con pérdiga, pues sí necesitan ahora extremidades inferiores cortas. Y ya extremidades inferiores, la media, pues es para deportes ya en general, que no cumplen tanto los miembros inferiores. Los de remo y canotaje, por más de que remen o que hagan canotaje con las manos, ya sea remo o que hagan canotaje, ellos, pues sí, van a ocupar un poquito los miembros inferiores, sobre todo cuando entrenan. Cuando ellos entrenan en un remo ergómetro, ahí se ocupan mucho los miembros inferiores para hacer extensión de rodilla y de cadera. Entonces, en su entrenamiento también les beneficiará tener extremidades inferiores cortas o por lo menos medias. Entonces, los de remo o canotaje sobre todo remo deben tener miembros inferiores tanto cortos o por lo menos medios, pero no largos. Muy bien, entonces, esta es la primera forma de saber el índice esquelético manúver. La segunda forma, pues es más fácil, pero se requiere Isaac nivel 2, mides la altura hiloespinale. Como es altura, mides desde el piso a tu punto hiloespinale, a la espinita que tenemos debajo de la crestiliaca, arribita del hilo, en la parte anterior. Entonces, con la altura hiloespinale multiplicas por 100 y divides dentro de tu estatura y lo mismo, te da otros puntos de corte diferentes para mujeres y hombres, pero igual ya te dice si quieres braquibraquial, perdón, aquí era braquiesquelético, mesoesquelético, macroesquelético, vamos a modificar esto. Pero al final, pues es la segunda manera de ver si tus extremidades inferiores son cortas, medias o largas. Entonces, vale la pena sacar este índice. Ahora, tenemos lo mismo, ya como dividimos en antebrazo y brazo, ahora tenemos el índice crural. El índice crural, primero, es la altura tibial mediale. Bueno, hay que ver primero, ¿cómo es la altura tibial mediale? Es desde el piso hasta la parte de la rodilla donde tienes tu tibial mediale. Es que la tibia tiene dos partes, una en la parte lateral y una en la parte mediale. La tibia abarca toda esta parte y luego ya el peronaje es flaquito. Ahorita mostramos una imagen. Entonces, la altura tibial mediale multiplicada por 100 entre la altura trocanterion tibial mediale, tibial laterale, perdón. De hecho, me equivoqué. Vamos a corregirlo de una vez. Es la altura tibial laterale. Aunque, de hecho, podría ser la altura tibial mediale espirión tibial. Nada más ver la altura de la pierna sin tomar en cuenta la altura del pie. Pero, bueno, al final, pues ya lo que hacemos en la antropometría, igual como ya está el índice como tal dado, aunque contabilicemos la altura del pie un poquito, pues ya es la altura tibial laterale multiplicada por la altura trocanterion y no sería altura porque no va del piso. Esta es longitud. Longitud trocanterion tibiale mediale. La tibial laterale. ¿Por qué hicieron la altura tibial laterale? La altura tibial laterale involucra... A ver, vamos a poner una imagen para ver esa parte. Que se... Yo me iba a poner de pie, pero no se va a ver bien. Vamos a poner aquí a un individuo. Teníamos a Michael Phelps, ¿no? Vamos a poner a Michael Phelps que ya lo teníamos. Bien. Y vamos a poner el marcador. Aquí tienes tu tibia. Tu tibia abarca una parte mediale, pero llega hasta acá en una... Perdón, una parte laterale y tu tibia abarca una parte mediale. Lo lógico es que yo mida la altura nada más de la pantorrilla, de la pierna. Esa altura sería desde tibial mediale a lo que llamamos estirión tibiale abajo del calca... del... del maleolo. Pero, lógicamente, si voy a comparar la altura trocanterio-tibial-laterale, no puedo contrastar esta parte externa con una parte interna. Por eso es que en este índice de proporcionalidad medimos primero la altura ya del piso acá, la altura tibial-laterale. Y esto ya lo dividimos entre la longitud trocanterio-tibial-laterale para que concuerde en esta parte externa y no mezclar una parte externa de la pierna con una parte interna. Aunque aquí contabilizas la longitud, la altura, también un poquito del pie, pues eso ya está dentro de la fórmula establecido para al final decirte cómo es tu proporcionalidad. Así que, entonces, repito, este índice crural, primero obtienes tu dato de la altura tibial-laterale y lo divides entre la longitud trocanterio-tibial-laterale y esto por 100 y ya nos va a dar los valores para saber tu índice crural. El índice crural, pues lógico, hay puntos de corte para mujeres y hombres para ver si tienes pierna corta pero con muslo largo. En teoría, pierna y muslo normales que de hecho siempre la pierna va a ser más larga que el muslo, pero si es por muy poquito, prácticamente los dejas como si estuviesen de igual tamaño o si al final de plano ya tu pierna es mucho más larga y tu muslo corto. La pierna siempre va a ser más larga que el muslo, pero si tu pierna es poquito más larga que el muslo, bueno, poco, si tu pierna es más larga que el muslo pero por poco, tienes pierna corta y muslo largo. Si tu pierna y muslo, prácticamente tu pierna va a ser más larga que el muslo, pero ya por muy poco, por un centímetro, 1.5 centímetros a lo mejor, las dejas como estuvieran de la misma longitud. Pero si ya la pierna es muchísimo más larga que la al muslo, ahora si es pierna larga y muslo corto. Lo mismo, en deportes de patadas, en deportes de taekwondo y muay thai que es donde más se utilizan patadas, también en hiponkenpo, si necesitamos entonces, o bueno, kenpo americano también, nipones, japonés, hay un kenpo americano. Entonces, en ellos de patadas sí necesitamos que entonces tengas una pierna, un muslo corto primero, un muslo corto para que tu extensión de rodilla tengas una palanca de tercer grado y al ser cortita esta palanca de tercer grado generas más fuerza y más potencia anaeróbica. Pero si una pierna larga para tener buen contacto contra el contrincante y llegarle bien al contrincante, esto es lo que necesitamos en deportes de combate y de patadas, muslo corto, pierna larga. De igual manera, pues ya lo mencionamos, en deportes de salto de altura, de longitud, necesitamos también un muslo corto y una pierna larga. También para velocidad, en velocidad dijimos que en general miembros inferiores largos, en general, pero ahora también, muslo corto y pierna larga para tener más zancada, pero que tu extensión de rodilla no gaste tanta energía. Esto también lo buscamos entonces en velocidad, medio fondo y fondo. En cambio, ¿qué deportes necesitaríamos miembros inferiores largos? Bueno, perdón, perdón, ¿en qué deportes podríamos necesitar un muslo largo y una pierna corta? ¿Alguien le viene a la mente? A ver, piensen en algún deporte que en este es ahora muslo largo, que no te importe tanto la fuerza potencia y que en este es muslo largo y pierna corta. ¿Qué deporte les viene a la mente? Vamos a pensarlo un poquito, a ver si están ahí pendientes y concentrados. Podrían ser los que pelean de las jaulas que, ¿cómo se llaman? Artes marciales mixtas. ¿O corredores? Ah, no. Sí, no, porque artes marciales mixtas al final como hay patadas o en corredores, no, si me están muslo corto y pierna larga. Perdón, profe, ciclismo podría ser. Ciclismo, no, también ciclismo se les da mucho. ¿Cuál? ¿Alterofilia? Sí. Alterofilia. Bueno, primero ciclismo, ¿no? Porque en ciclismo igual el muslo corto les genera más fuerza y potencia y ya la pierna larga pues simplemente ya nada más para pedalear pero si no están muslo corto los de ciclismo. Ahora... ¿Y el fútbol, profe? Fútbol, no, tampoco. Fútbol también están estar acá, fútbol, muslo corto para patear más intenso el balón con palanca corta y ya pierna larga simplemente pues ya nada más como parte de la proporcionalidad que hay aquí con el muslo corto. ¿Qué otro dijeron? ¿Alterofilia? Dijeron. ¿Alterofilia? Obviamente en alterofilia en general son miembros inferiores cortos en general pero en alterofilia no, también en alterofilia es muslo corto porque quieran o no si hacen cierta extensión de rodilla y de cadera entonces de caderas entonces también alterofilia sigue siendo igual muslo corto y pierna larga. Estoy pensando otro deporte que ya lo tenía pero pues no. ¿Podría ser tenis? ¿No? Tenis le acertaste pues sí al final en tenis ahí sí podrían tener un muslo largo y una pierna corta lo mejor no tiene tanta relevancia en tenis podrían estar así le acertaste muy bien en tenis no hacen mucha extensión de cadera ¿cierto? en tenis eso sí hay mucho desplazamiento ya en general de sus miembros inferiores pero no hacen tanta extensión de rodilla entonces sí tenis podrían estar de esta manera y no afectaría mucho en su rendimiento excelente muy buena participación Víctor ¿tú qué nos dices al respecto Víctor? ¿Podría ser ballet o natación? Muy bien a ver vamos a analizarlo bueno natación muslo largo bueno natación dependiendo la la este la modalidad si es nadar de estilo de pecho en estilo de pecho le sigue beneficiando así porque en estilo de pecho utilizas mucho también la extensión de la rodilla o sea nadas con los brazos para el pecho pero sinergia con sinergia hace también una extensión de rodilla entonces en estilo de pecho sería igual muslo corto pierna larga pero ya si hablamos de natación en estilo dorso ahí si beneficiaría muy bien muslo largo y pierna corta en general ahí si como ya lo que mueves es la cadera más que la rodilla ahí si beneficiaría pues sería independiente y podrá ser muslo largo y corto entonces perfecto miren que bonito tenis natación en estilo de dorso claro ahí si podrás tener esto y no te afectaría en rendimiento muy buenas participaciones también quedamos pendiente de alterofilia ¿no? en alterofilia pues no ah digo dijimos que alterofilia esto porque si hace una cierta extensión de rodilla muy bien que bueno que están todos al pendiente me da gusto y si conocemos de deportes que bonito ¿verdad? excelente si alguien llega a pensar en otro deporte ahorita lo mencionan también un ratito entonces pues ya está el índice cruda para ver cómo es tu proporcionalidad ya de tus miembros inferiores y ver para qué deportes si podrá ser bueno biomecánicamente y para cuáles ¿no? antes de que se me olvide pues lo siguiente yo siempre que tuve gimnasias artísticas gimnasia artística pues recuerden que es cuatro aparatos mujeres seis en hombres gimnasia de trampolín pues están en el trampolín haciendo acrobacias y piruetas y ya gimnasia rítmica es donde utilizan piruetas en el piso y están con listones pelotas y demás hay quien le llama gimnasia olímpica cuando alguien menciona gimnasia olímpica está mal el término porque solo hay tres modalidades de gimnasia y esas tres modalidades pueden ser olímpica pero normalmente cuando una persona dice que practicó gimnasia olímpica se refiere a gimnasia artística pero está mal ese término o es gimnasia artística de aparatos o de trampolín o rítmica punto no existe el término realmente de gimnasia olímpica los tres pueden ser olímpicos y repito muchas veces lo refieren pero a la gimnasia artística de aparatos yo tuve muchas pacientes de gimnasia artística ¿cuántas? 14 de la UNAM estuve dos años con ellas trabajando mes con mes de repente ya por pandemia suspendimos y ya cada tres meses las veíamos algunas cada seis meses la pandemia nos perjudicó a todos y bueno al final con estas pacientes de gimnasia artística yo vi que todas si tenían las características biomecánicas tenían muslo corto y pierna larga y en general eran de tronco largo para que sus miembros inferiores fueran cortitos todas cumplían justo una paciente de gimnasia artística la número 15 me llegó y ella no era muy buena porque las demás me decían que esa paciente no era muy buena y si lamentablemente esa paciente que no era muy buena en el deporte justo tenía esto pierna corta muslo largo y además en general sus miembros inferiores eran muy largos yo no desmotivar yo no desmotivé a la paciente y le dije oye mira biomecánicamente no eres tan apta para este deporte pero sigue le echando ganas porque hay que ver también áreas o digo también hay que ver fortalezas una fortaleza de ella es que al tener un muslo largo tenía más unidades motoras más músculos esqueléticos que reclutar y yo le dije pues ponte a trabajar más la fuerza y la potencia porque puede que reclutes más unidades motoras que las que tienen buena biomecánica y ya por unidades motoras puede que tengas más fuerza y potencia al final pero ya al final la verdad es que si era muy difícil y si le iba muy mal en su deporte porque al final es más importante la biomecánica muchas veces que la fisiología hablando de deportes de fuerza potencia ya hablando de resistencia aeróbica pues las dos tanto es más bueno es decir más importante fisiología que biomecánica entonces repito deportes de fuerza potencia aeróbica y velocidad es mucho más relevante la biomecánica que la fisiología pero ya en deportes aeróbicos ya termina siendo más importante la fisiología que la biomecánica por poquito hay que trabajar ambas partes pero ahora igual imagínate que estas gimnasas artísticas tienen muy buena biomecánica y además su entrenamiento es bueno y reclutan unidades motoras pues también ya tienen doble ventaja tanto biomecánica como fisiológica espero que vayamos bien hasta el momento ahorita vamos a la parte de dudas y preguntas ahora está el índice acromio ilíaco llamado índice androgénico relativo al hombre ya sé que me equivoco mucho de repente de la presentación les voy a arreglar dice adrogénico es androgénico de hombre hasta aquí morso me lo puso mal ya está entonces este índice acromio ilíaco ya nos apunto de corte en mujeres y hombres lo que haces es dividir tu diámetro bilio cristal tu diámetro de la cresta ilíaca lo multiplicas por 100 y esto lo divides entre el diámetro biacromial de los hombros y ya te va a decir si tus hombros son estrechos medios o anchos y pues si más que nada solo es para el fisicoculturismo más que nada se requiere para el fisicoculturismo para ver que tengas buena proporcionalidad y que realmente tengas hombros anchos un cuerpo de V V como tal de hombros anchos cadera pequeña entonces meramente es por estética corporal sobre todo en deportes de fisicoculturismo y fitness porque claro que se consideran deportes lo malo es que la mayoría utilizan sustancias prohibidas pero sigue siendo un deporte obviamente nunca va a ser un deporte olímpico costaría mucho trabajo pero si es deporte de igual manera el fútbol americano también utilizan sustancias prohibidas y sigue siendo deporte si no el fútbol americano ¿por qué no es olímpico? pues justo porque están contaminados con sustancias prohibidas por eso ahora bien tenemos la anchura bileocrestal relativa en la anchura bileocrestal relativa nos dice si tu cresta ilíaca bueno primero nos puede decir si tu tronco es trapezoidal intermedio o rectangular puntos de corte para hombres y mujeres abajo de este valor entre estos valores o arriba de estos valores entonces la anchura bileocrestal relativa es tu diámetro la cresta ilíaca por 100 entre la estatura más bien entre la estatura entonces ya nos dice si tu tronco es trapezoidal tronco trapezoidal es que tienes hombros anchos cadera pequeña cuerpo de uveo o tronco intermedio que los hombros están alineados con cadera o tronco rectangular más bien triangular triangular de que tengas hombros pequeños y cadera ancha muchos no nos gusta ese tipo de cuerpo será cuerpo ginecoide ¿no? de almacenar grasa en caderas puede que musculatura entonces bueno lo que buscamos ahora en deportes de combate de judo en los de judo si buscamos ahora pues si un tronco pues intermedio no tan cuta o trapezoidal sino puede ser intermedio también hay otro índice que por ahí ya luego se los menciono que es el de la igual de la cresta ilíaca o sea es que también de hecho aparte de decirnos la forma del tronco nos puede decir esto también si tenemos una cresta ilíaca pequeña mediana o grande ahora en deportes de judo en deportes de judo si buscamos más bien esto que tengamos un punto de corte arriba de 75 por lo menos igual a 75 porque en judo si queremos una cadera ancha en judo porque los de judo ellos con la cadera es como pueden derribar al contrincante y hacer el punto llamado nipón de japonés de japón entonces entre más ancha tengan la cadera los de judo si les ayuda porque están apoyando más área de superficie corporal de la cadera ancha en el contrincante y al apoyar esta cadera ancha hacen que el contrincante pues si lo puedan derribar porque por la superficie área corporal le están aportando más fuerza al contrincante para derribarlo entonces en judo si buscamos mucho la anchura bilocristal relativa para que realmente entonces si tengas caderas anchas ya de parte de los huesos y pues así apoyas más fuerza en el contrincante para derribarlo hay otros deportes que se utilizan también derribos pero pues bueno todos los deportes de artes marciales mixtas también tienen que ver derribos y tienen que hacerlos al igual que el nippon americano digo perdón el kenpo americano o el kenpo japonés llamado nippon kenpo no es mucho no lo hacen mucho porque les falta practicar eso normalmente se basan ellos en patadas pero igual y en golpes pero igual pueden hacer este practicar mucho los derribos y hacerlo ya para proyecciones que tú te metas ya de frente a frente al cuerpo humano ya que no lees la espalda porque eso es un derribo pero ya una proyección donde tú vas de frente al contrincante y tú de frente lo derribas ahí ya no tiene tanta relevanza la biomecánica ahí más es velocidad de reacción y cubrirte bien el rostro para que en lo que tú te metes al contrincante no te vaya a golpear sino que te metas muy bien hacia abajo más que nada con misma agilidad y ya te ayuda ah pues lo mismo ahorita que me entró en la mente vean esto cuando hay deportistas de artes marciales les beneficia tener un tronco es que vean en una proyección pues yo quiero rápido hacerme hacia el piso pero que me cueste menos trabajo irme hacia abajo entonces en un deportista que va a hacer muchas proyecciones necesitaríamos realmente pues extremidades inferiores cortas en teoría no ah no perdón miembros inferiores largos alguien de que va a hacer derribo de proyecciones alguien que hace proyecciones de frente al contrincante miembros inferiores largas para que su tronco sea cortito y fácilmente pueda agacharse y ya bueno proyectar al contrincante con sus manos y brazos entonces pues si en ellos también extremidades inferiores largas para que por ende tengan tronco corto y sea más fácil bajarse rápido y ya proyectar al contrincante y de frente a él poderlo derribar entonces pues también eso es muy importante que padre no se está padrísimo esta parte como con la antropometría lo involucramos demasiado en el deporte para ver si biomecánicamente y antropométricamente un deportista si es apto no para el mismo deporte y por último pues hay algo que también dice de conicidad pero esto ya no se utiliza ya está en desuso este índice que realmente pues tu perímetro umbilical que no está avalado por Isaac porque es el perímetro de cintura que va arriba del ombligo y si tienes un paciente que el ombligo lo tenga colgado porque le cuelga la piel lo que haces es medir entre crestiliaca y décima costilla y a la mitad marca ya tu perímetro umbilical pero este índice ya no se usa y ya la fórmula te dice bueno si tu perímetro umbilical dividido abres paréntesis este valor multiplicado por la raíz cuadrada de lo que te da la masa corporal entre la estatura simplemente si adquirías un valor muy cercano al 1 tienes cuerpo delgado pero si tenías un valor cercano al 1.73 igual a ya harás cuerpo con obesidad entonces solo es un índice que estima nada más si tienes o no obesidad pero realmente pues no nos da mucho parámetro o indicio ya está en desuso pero existe porque existían más de 365 índices de salud muy bien pues ya hablamos de lo que es la proporcionalidad y ya vimos como a través de la proporcionalidad podemos saber si eres bueno o no apto para cierto deporte muy bien hasta ahorita dudas preguntas que tengan sobre este tema a quien se le hace interesante alguien ya conocía este tema o se les hizo nuevo maestro tengo una duda adelante Onésimo precisamente este hablando pues de antropometría así está bastante interesante porque si analizando incluso hasta los mismos deportistas competitivos o sea es evidente por ejemplo los nadadores profesionales como que incluso hasta tienen o sea si se nota pues la cintura muy pequeña el dorsal ancho los brazos se notan largo pero pues bueno igual creo que el mismo el mismo entrenamiento les va dando esa estructura como tal pero bueno mi duda va hacia este por ejemplo en el caso del desarrollo de la masa muscular yo he notado hasta este punto y no sé si tenga que ver obviamente sabemos que sí que la genética juega un papel muy importante pero mi duda es la por ejemplo las personas que somos más altas he notado a veces que como que nos cuesta un poco más el desarrollo o el rellenar esos músculos y yo he visto que las personas más cortas este como que más rápidamente pueden generar este masa muscular incluso hasta hablando hasta de sus de sus pantorrillas como que las personas más cortas a veces este suelen como que tenerlas un poco más semidesarrolladas aún sin hacerlo no sé si esto tiene algo que ver pues con la altura este hablando del desarrollo del desarrollo muscular pues supuesto porque deja por una presentación antes de que se me olvide lo que te voy a mencionar ahorita de respuesta estamos por aquí listo este sí tiene demasiado que ver deja ya organizo mis ideas que estoy algo muy cansado deja ahorita voy por cafecito y demás este sí primero en la antigua Grecia en la antigua Grecia había dos tipos de cuerpo o eras físico y delgado y como eras delgado y digo pero como estabas muy alto si eras muy alto tenías que ser delgado porque tu cuerpo no podía abarcar tanta área de superficie corporal entonces si eras alto eras delgado y justo como lo mencionas si eras chaparrito compensabas con más tamaño a lo ancho se llamaba apoplético o musculoso y en la antigua Grecia no eran personas con obesidad porque la obesidad la fuimos desarrollando a través de la evolución del hombre y ya tenemos más de casi mil genes asociados a la obesidad en 2012 teníamos 600 genes asociados a la obesidad y ahorita más de mil pero siento serastísico delgado o apoplético musculoso y justo la musculatura tiene mucha relevancia entonces la parte biomecánica ya no la podemos cambiar nacemos con la parte biomecánica porque los huesos no cambian pero de parte sobre todo del entrenador el entrenador deportivo y sobre todo el preparador físico ese tiene tiene que estar muy bien capacitado para saber cuándo si desarrolla musculatura y cuándo no por ejemplo también los velocistas no pueden tener un tórax tan ancho porque eso si tienen los velocistas un tórax ancho quiere decir que además de pectorales tienen dorsales y lo mismo un velocista no te puede tener una técnica de carrera así no sé si tengo la cámara encendida déjenlo checo rápido así está encendida así me pueden ver aquí está espero que se grabe bien la clase también con mi imagen si no ahí tengo las clases pero me está gustando esta clase como la impartimos y sobre todo tan buenos alumnos que participan mucho entonces bueno igual un velocista profe su cámara está apagada perdón está prendida la otra es que estoy conectado a dos cuentas pero voy a aprender la otra mejor sí voy a aprender esta entonces un velocista igual no puede tener los dorsales anchos porque si tiene dorsales muy anchos el velocista va a tener los brazos abiertos y no van a generar una buena técnica de carrera braceando con brazos diagonales a 45 grados entonces igual un velocista como bien lo dices hay que regular la parte de musculación en dorsales para que no tengan tanto dorsal y los brazos los pueda mantener cerrados y tener buena técnica de carrera es lo que hablamos hace rato en combate de golpes si yo tengo los brazos separados no puedo estar así bloqueando golpes me van a entrar los volados y no me voy a proteger esta parte del tronco en cambio si llego a tener los brazos ya cueste los dorsales ya menos trabajados ya puedo mantener una guardia aquí y esto beneficia para estarme cubriendo ya mis partes de costado y cubrirme los golpes y rápido también estarme cubriendo golpes en la cara entonces si beneficia esto entonces si parte biomecánica también es ver la musculación de los diferentes grupos musculoesqueléticos pero la verdad siempre lo primero es la biomecánica quieras o no si no eres apto biomecánicamente para el deporte no vas a destacar en ese deporte quieras o no por eso desde adolescente desde niño no porque desde niño los huesos si te pueden cambiar drásticamente poco a poco pero ya en adolescentes ya de plan adolescente ya te dicen que dependiendo tus huesos ya si eres bueno o no para un deporte y si no eres bueno para ese deporte pues hazlo por gusto pero no vas a destacar en el mismo quieras o no y justo en el cenar es donde se vemos este a partir de los 14 años de edad de 14 a 16 años de edad es cuando podemos detectar esos talentos deportivos midiendo ya los huesos las longitudes de los mismos o alturas de los mismos si se respondió a tu pregunta unísimo si profe igual una pregunta más hablando por ejemplo este de los de los tipos de somatotipo como tal bueno como bien dice pues bueno ya traemos este nacimiento genética y demás estructuras este pero como tal el somatotipo puede cambiar es decir suponiendo que una persona este obesa bueno no hace ejercicio y demás empieza a hacer ejercicio empieza a cambiar su composición para bien aumenta masa muscular ese mismo somatotipo ya entonces cambiaría por ejemplo con otra inclinación vamos a suponer una combinación endomórfico o mesomórfico por poner un ejemplo no sé si o sea no sé si me voy a entender sí sí de hecho qué bueno que me dices hoy de los temas que también quiero ver de una vez es somatotipo en el deporte lo vemos al final y si el somatotipo es de lo bueno es que sí puede cambiar en un adulto el somatotipo sí cambia porque el somatotipo tiene relación con la composición corporal y un adulto puede cambiarte la composición corporal drásticamente a lo largo del tiempo entonces el somatotipo sí te puede cambiar cada seis meses de manera significativa si eras endomórfico de adiposidad puedes pasar a mesomórfico porque perdiste adiposidad y ganaste masa muscula esquelética entonces el somatotipo claro que sí cambia por lo menos cada seis meses mínimo eso es lo bueno y pues sí el somatotipo es estarlo valorando porque sí va a cambiar dependiendo la composición corporal por eso bueno lo bueno es que si tú tienes un somatotipo que no es de acuerdo a la referencia de tu deporte sí lo puedes trabajar con nutrición deportiva y sobre todo entrenamiento y ahí sí puedes llegar al somatotipo de tu referencia entonces el somatotipo no es una limitante porque sí cambia ¿sí se respondió a la pregunta? Profe de hecho por ahí bueno igual otra cosa que me pareció interesante es cuando por ahí leí creo que un artículo que decía que hablando de fibras musculares también este por ejemplo las fibras de contracción rápidas este también pueden pasar a a fibras de contracción lenta por ejemplo una persona que que entrena pesas que bueno el tipo de fibras que se desarrollan más este zonas de contracción este rápidas pero sí puede cambiarse a lentas algo así entendí no sé si cuál estoy bien o mal pues pásame el artículo científico porque es algo muy nuevo recuerden en el módulo 2 cuando en el módulo 2 de fisiología el ejercicio y bioquímica la contracción muscular vimos que el tipo de fibras musculares lentas si se podían cambiar a rápidas entonces un marchita de 50 kilómetros si con el tiempo podía volverse un velocista o un fisicoculturista casi casi porque las fibras lentas si se pueden convertir a fibras rápidas hasta el año 2019 que yo me quedé en el 2019 no se podían cambiar fibras rápidas a lentas pues un velocista de 100 metros planos no podía llegar fácilmente a ser marchista pero eso yo lo sé del 2019 pero estaba en estudio esto entonces justo si tienes los artículos y donde viste esto pásanoslos al grupo para ver si ahora ya sabemos si también se pueden cambiar esas fibras ahora de rápidas a lentas pásanos el artículo para ver si es significativo o no y eso sería algo muy novedoso apenas descubierto no me equivoco es así como usted lo menciona me estaba con seguro porque a lo mejor si tienes razón pero es algo muy nuevo y que bueno no 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 si ya me acordé claro ah muy bien te quedas en lo mismo de que eran de lentas a rápidos de resistencia puede ser hora velocista ándale exacto ah ya me había emocionado yo pensé que ya habían descubierto que por fin si se podía realmente pues de pasar de rápido a lento híjole ojalá que si se pueda a ver que es falta investigación para ver si se puede o no y alguna otra pregunta que tengas por ahí Onésimo no profe ahorita si todo claro gracias ahorita van a salir más me encanta que pregunten y tú eres de los que preguntan mucho igual al que los demás muy buenas preguntas que enriquece la clase vean por eso el cenar en México el cenar no nada más se llama centro nacional de alto rendimiento no obviamente se llama Daniel pongo al final muchos cuando te abrevian cenar lo hacen solo por las siglas te dicen cenar es centro nacional de alto rendimiento no es cierto realmente se llama completo centro nacional de desarrollo y detección bueno perdón primero sería detección ¿no? vamos a hacerlo bien o sea las cosas bien el cenar en México se llama centro nacional de detección ya que te detectas ahora desarrollamos los talentos deportivos de alto rendimiento así se llama qué bonito nombre completo pero obviamente ya lo abrevia ¿no? porque no como se llamaría se llamaría entonces S-N-D-D-T-D-A-R no pues ni modo que le llamemos C-N-D-D-T-K-R como que va a ser muy difícil de pronunciar por eso se pronuncia abreviado cenar pero al final tiene muchas variables dentro de la definición qué interesante por eso en México ya este diplomado se va a externacionalizar ya estamos a nada ya estamos en estos días lanzando publicidad de este diplomado para lanzarlo en América del Sur porque hemos tenido alumnos de Bolivia Perú, Argentina Paraguay de todos lados de América del Sur y ya vieron que tenemos mucho nivel académico en nutrición deportiva a nivel de México entonces vamos a este promocional la siguiente generación siete a nivel internacional y espero que se inscriban los alumnos hay muchos que ya están de prospectos muy rápido en México en México pues tenemos tres tenemos tres centros tenemos Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte la CONADE tenemos el famoso cenar del que ya hablamos y el Comité Olímpico Mexicano son las tres entidades importantes en México pero no se me puede olvidar el Centro Paralímpico Mexicano que pertenece al CON pero es realmente pues el Centro Paralímpico Mexicano en vez de Paralímpico pues ya me gustaría mencionarle pues Deporte Adaptado pero sí está bien Centro Paralímpico Mexicano y bueno son los cuatro organismos que tenemos pero el Paralímpico pertenece meramente a lo que es la organización de administración del CON y obviamente hay deportistas diferentes en CONADE en Villa Tlalpan está judo varonil y femenil algunos de hockey hielo y algunos de pelota vasca en el cenar es donde más atletas tenemos concentrados sobre todo adolescentes porque en el cenar tienen secundaria y preparatoria para los adolescentes y aquí encuentras en el cenar taekwondo esgrima lucha grecorromana también aquí en el cenar encuentras este alterofilia gimnasia artística trampolín y rítmica baloncesto encuentras muchos deportes en el cenar en cambio en el Comité Olímpico es donde más manejas alterofilia de hecho perdón aquí no manejas alterofilia pero alterofilia está en el Comité Olímpico Mexicano en el Comité Olímpico Mexicano también está marcha de 50 kilómetros están remo y canotaje también está velocidad y medio fondo porque tienen una pista muy buena también hay fondo en el cenar también es que depende de la modalidad tanto cenar y com tienen medio fondo y fondo pero marcha sobre todo es en Comité Olímpico Mexicano ya lo que es fondo a fondo están en el Com ya los que son medio fondo y velocidad en el cenar y obviamente ya todo el deporte adaptado pues en el Paralímpico Mexicano ya tenemos deportes en cada entidad badminton también más que nada asisten en Conadre pues también lo bueno es que los deportistas se dividen ya por los diferentes centros en México y obviamente lo malo es que están lejísimos porque los tres difieren mucho estos dos están no más bien cenar está junto al Paralímpico pero ya Conade te queda en automóvil en un día de tráfico bueno casi de tráfico te queda Conade está casi a 50 minutos del cenar Conade está a una hora o más casi una hora del Comité Olímpico Mexicano y el cenar del Comité Olímpico como a 50 minutos están todos distribuidos a lo lejos y alguna vez a mí me tocó estar entre Conade y cenar y estar asistiendo la mañana en la tarde y regrésate la noche a Conade yo hice eso en servicio social y me encantó vete de 7 de la mañana a 11 de la mañana Conade a las 12 de la mañana tienes que estar en el cenar y después regrésate a Conade a las 5 o 6 de la tarde y sales a las 12 de la noche pues así me tocó gastar gasolina pero era una inversión porque vi atletas acá y acá y acá y en un día llegaba a lograr a 40 atletas en un solo día revisé a los de judo revisé baloncesto y regresé con a ver algunos de hockey pasto o de gimnasia bueno pues las de gimnasia las medí fue de hockey pasto entonces estuve entre los 3 en un día medí a los 3 repito medí judo baloncesto y terminé con hockey pasto todo padrísimo bueno más dudas preguntas que tengan de todo lo que hemos visto hasta el momento de proporcionalidad dudas que tengan de proporcionalidad yo profe bueno no es duda es como más que mencionaba del tema del judo que tienen como una cadera ancha y yo lo comparo con el fútbol americano bueno obviamente en algunas posiciones que es la línea ofensiva la línea defensiva igualmente son de pues de cintura ancha de cadera ancha creo que eso es lo que ayuda como usted lo menciona del derribo de tener como el tema de bueno nosotros lo usamos más como la explosividad pero así enfrente para aguantar o sea como tener como un mejor centro de gravedad pues y y y obviamente derribar para que no te muevan y te anclen entonces eso se me hace como muy interesante igual en el tema de judo de ver que pues obviamente pues todos son atletas de alto rendimiento obviamente la nutrición deportiva este creo que influye todo eso no diferentes tipos de composición corporal pero pues siguen siendo atletas de alto rendimiento no profe por supuesto entonces fútbol americano de los que van a taclear o estar defendiendo y que van anteriormente contra el contrincante para estar ahí haciendo empujándolo haciéndole proyecciones y pues hacer que no esté intentando irse a taclear el que tiene el balón pues si cuando están de defensivos en americano entonces vamos a analizarlo un poquito porque te encanta el fútbol americano vamos a analizarlo entonces el futbolista americano en cuanto a brazos a esa posición de juego de defensivo pues de los brazos no hay mucho problema como los tenga si sean cortos medianos o largo posiblemente que sean cortos para que pues si esté bien pegadito al contrincante están pegados ni modo que está lo lejos así pues tiene menos como se llama apoyo al mismo entonces brazos cortitos en general no importan mucho los brazos de hecho ahí no importa en ellos ahora a ver si necesitamos que tengan no importan los hombros si sean estrechos o medios no hay mucho problema de hecho los tienen anchos y no tienen mucho problema con ellos el ínice braquial no tiene ningún problema en ellos es que si prácticamente en ellos nada más necesitamos dos cosas una en ellos si necesitamos bueno que si tengan tórax ancho para que estén con más área de superficie corporal hacia arriba en la parte de apoyo arriba superior el tronco el tronco si sería importante que ellos los defensivos bueno hay muchos defensivos pero los que están ahí de full pack y demás bueno en esos podríamos mencionar que tengan tronco corto para que sea más fácil también si se llegan a agachar un poquito y mantengan buen centro de gravedad y estén con buena posición y buen equilibrio cuando estén apoyándose hacia el contrincante que está frente a ellos y ya por último pues obvio como bien mencionaste sus caderas anchas son las tres cosas que involucrarían ellos en cambio ya un regresador de patadas o un corredor pues él ya es diferente porque él si ahora necesitamos que tenga hombros medios o estrechos no queremos que tenga tanto dorsal para que también tenga velocidad en el brazo que está balanceando para velocidad y demás o sea si podemos analizar nosotros cada posición de juego y en cada esto entonces que bonita tarea ¿no? sería muy padre mejor hacer una tarea práctica para este módulo y decirles elígeme una posición de juego que tú quieras y dime cómo debe ser la proporcionalidad de esa posición de juego que elegiste ay qué padre tarea no la pusimos porque al final es muy difícil de calificar tendría que ser muy específico la calificada ¿no? y pues cuando me lleguen 70 alumnos pues va a estar muy complicado calificarles pero estaría interesante cada uno de ustedes puede hacerlo como tarea opcional ¿si se respondió la pregunta Daniel? bueno ¿a la observación? este sí profe soy bueno soy Antonio le dije que era Antonio por si te he tomado mi hermano y otra duda bueno no es tu si es pregunta de los plicómetros que usted mencionó obviamente el Harpender es pues muy bueno ¿no? es como que dicen Isaac Harpender ¿no? debes usar Isaac digo este Harpender perdón perdón yo he visto unos de este del señor Francis Holloway ¿es bueno ese su material de antropometría? sí a nivel mundial el mejor equipo que existe de antropometría es el Rosscraft que es canadiense ese es el mejor equipo porque es hecho de metal pero como es de metal si cuesta muy caro el puro antropómetro de ramas largas para huesos anchos como de hombros y cadera cuesta 18 mil pesos solo porque es de metal Rosscraft es lo mejor lo que le sigue a Rosscraft es el equipo de Francis Holloway porque me parece no me acuerdo si es de metal también pero ya es más económico y también es muy bueno y es el que le sigue al Rosscraft el de Francis Holloway pero como es muy caro yo no tengo ni Rosscraft ni el de Francis Holloway porque pues no he generado muchas utilidades netas no tengo mucho dinero la verdad muchas finanzas personales apenas vamos por ello y no he invertido en estos equipos que yo merezco tener porque los ocupo diario pero yo tengo unos SmartNet que son de aluminio y al final funcionan muy bien nada más que los tengo que cuidar mucho porque con que se caigan tantito o algo los puedo echar a perder pero ya el de SmartNet te cuesta 9 mil pesos el antropómetro de ramas largas porque en vez de metal es de aluminio entonces tú puedes ocupar el más económico y funciona igual nada más es el prestigio y también este ya la calidad que si es mucho mejor pero el de menos calidad también te sirve en cintas si es donde cambia la calidad de las cintas tiene que ser de metal forzosamente la mejor cinta pues Rosscraft la de Francis Holloway Lufkin y ya la que le siguen como SmartNet Antropométrica Remería Yucatán y demás también este de plicómetros hablando de plicómetros en Conade no tienen Harpenet en Conade manejan el Slim Guide de plástico que cuesta 400 pesos porque este plicómetro de plástico funciona muy bien para que te compras un Harpenet si al rato se te va a echar a perder no creo que sea muy óptimo estar invirtiendo cada año en un Harpenet y gastar 8 mil pesos cada año en un Harpenet es mucha inversión yo prefiero evaluar mucho con plicómetro de plástico porque cuando ya se descalibra lo tiras y puedes invertir en 400 pesos en un nuevo pero no 8 mil a cada rato en Harpenet Harpenet solo es obligatorio para investigación científica o para estándar de oro para saber si los demás plicómetros están o no calibrados para eso es Harpenet pero para consulta deportiva se recomienda más el Slim Guide de plástico o el Innovare o el de Francis Holwick que ya no es tan caro como el Harpenet si se respondió a la duda si profesor si muy bien entonces me imagino que obviamente la antropometría siempre va a ser para el atleta siempre se usa porque yo he visto muchos colegas que usan más que nada bioimpedancia en atletas bueno no digo que no sirva pero siento que es muy más preciso la antropometría ¿no? pues sí bueno ahorita hablamos de exactitud de precisión es que mira la bioimpedancia solo te dice cuál es tu porcentaje de masa grasa y cuál es tu porcentaje de masa musculoesquelética en cambio la antropometría además de decirte grasa y musculoesquelético la antropometría te da somatotipo y proporcionalidad la bioimpedancia jamás te va a dar estos índices de proporcionalidad el único método para adquirir proporcionalidad es la antropometría el único método para hablar de somatotipo es la antropometría por eso en deporte manejamos antropometría porque ofrece más parámetros de resultados que la bioimpedancia que solo te habla de composición corporal si se respondió a la duda y a la observación si profesor gracias perfecto fíjense que yo igual hablando de bioimpedancia no sé casi no me gusta porque realmente yo he notado que si tiene como que mucho sesgo no sé si realmente estas básculas traen fórmulas predictivas de otros países que no sean mexicanos pero como tal si he notado muchas variaciones yo incluso conmigo mismo he hecho pruebas donde estoy ahora sí que en completo ayuno y todo y demás y luego a la semana hay variaciones bastante grandes en cuanto a en cuanto a supuestamente el porcentaje graso como tal y pues cuando físicamente pues no hay y en cuanto a medidas no hay variaciones también entonces para mí yo siento que es mucho mejor la antropometría pues pues sí la verdad sí porque como bien mencionas la báscula de bioimpedancia la de marca OMROM y ojo no satanizo OMROM porque la marca OMROM maneja muy buenos baumanómetros digitales para presión arterial no satanizo la marca OMROM pero sólo la báscula digital de OMROM que es la BS370 algo así la venden mucho en Walmart y supermercados la báscula de OMROM que tiene manubrio en los brazos y que los estira los brazos y en miembros inferiores esta báscula sobreestima en 8% la adiposidad si yo tengo 20% de masa grasa PROX esta bioimpedancia de OMROM me va a decir que tengo 28% de masa grasa sobreestimar en 8% la masa grasa o tejido adiposo blanco es demasiado entonces no se recomienda mucho OMROM de esta entonces sí la bioimpedancia la verdad es que sí mencionaste algo muy importante maneja ya solo una fórmula específica esa fórmula puede ser sensible para otras partes del país y otras poblaciones pero no te maneja diferentes fórmulas digo hay básculas que te ofrecen tres niveles de actividad y supuestamente ya te manejan tres fórmulas diferentes pero aún así tienen mucho sergo esas fórmulas porque son hechas para población fuera de México por ejemplo americanos alemanes nunca nos vamos a comparar con un alemán entonces muy buena observación Onésimo sí por eso a mí sí me gusta más la antropometría que la bioimpedancia la verdad pero para pacientes clínicos sedentarios un paciente clínico y sedentario no le importa el somatotipo ni la proporcionalidad entonces en ellos sí puede ocupar bioimpedancia nada más para compararlos y es más fácil de medirlos pero ya deportistas que en eso estamos en este diplomado antropometría es la mejor opción muy bien muy buena observación Onésimo como siempre también por ahí Víctor cuando preguntaste Alan digo sí Alan estás como Daniel pero me fue tu nombre pero gracias a todos por participar ¿alguna otra duda pregunta que tengan de este tema de antropometría proporcionalidad? ¿todo bien hasta el momento? qué bonita clase si no tienen inconveniente yo quiero subir esta clase a redes sociales el día de mañana no salen sus nombres por aviso de privacidad artículo 6 fracción 2 de la carta magna la información que se refiere a la vida privada se encuentra protegida bajo los términos y bajo las excepciones que efican las leyes entonces alguien tiene la objeción me dice no saldrá su nombre pero esta clase que estuvo muy buena la quiero subir a redes sociales porque me encantó como mencionamos este tema novedoso ¿alguna otra duda pregunta que tengan sobre este tema? bueno voy a pausar la clase y vamos vamos a ver